¿Qué pasa con Half-Life 2? Para mí es un poco difícil porque me despisto con el juego y no soy capaz, entonces estoy usando el truco este que usaba en Black Mesa, de mirar los puntos de carga que cambian de nombre. Y bueno, vamos a dejarlo por donde conocimos a Alex Vans, en este punto de aquí. Vamos. ¿Le recuerda en Black Mesa? El administrador. Mejor que mi padre no hable de Brin. Vamos. Qué curioso que se presente justo hoy. ¿Qué pasa hoy? Hemos ayudado a la gente a escapar a pie. Es peligroso ir a la batalla de mi padre por los canales. Hoy estamos a punto de contar con algo mejor. ¿Ah, sí? Lleva una camisa de Black Mesa. ¿Qué tal un trago? Ah, a propósito. Encantada de conocerle. Doctor Brin, reserva privada, de agua. Es un placer, Alex. Eres muy agradable. ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¿A dónde ha ido? ¡La Mar! ¡Sal de ahí! ¡Oh, oh! Un bonito laboratorio. Hola, Alex. Bueno, casi bien. La Mar se ha escapado de la jaula otra vez. Si no le conociera, diría que Barney puso las trampas y... ¡Mi madre! Gordon Freeman. Eres tú, ¿verdad? Lo encontré deambulando por ahí. Le gusta meterse en líos, ¿no? Le debemos mucho al Doctor Freeman, aunque los problemas le sigan a todas partes. Sí. La verdad, Gordon, es que apareces en el mejor momento. Alex acaba de instalar la última pieza del teletransportador. El mérito del descubrimiento no es mío. Tonterías. Tu talento supera tu encargo. Veamos si funciona, ¿vale? ¿Y bien? ¿Está aquí? Ahí estás. Gordon, tío, has despertado un nido de avispas. Bueno, a ver si tenemos tiempo de hacer todo. Recuerdo que estoy aquí... No puede quedarse mucho tiempo. Pondrá en peligro todo nuestro trabajo. No te preocupes, un día conmigo. Exacto, Barney. Hoy es un día memorable. Vamos a estrenar el teletransportador con una doble transmisión. ¿Entonces funciona? ¿En serio esta vez? Porque todavía tengo pesadillas con ese gato. Venga, no hay razón para estar nerviosos. Hemos progresado mucho desde entonces. Grandes progresos. ¿Qué gato? Ya que no va a salir, mejor que deje el atuendo de paisano. ¿Qué? Dios. Es verdad. Casi lo olvido. Barney, te cedo el honor. Tengo que volver al trabajo. Pero vale. Cuidado. Allá vamos. ¡Maldita sea! ¡Quítamelo! ¡La mar! ¡Ahí estás! ¿No te habías librado de esa peste? Por supuesto que no. Sin miedo, Gordon. No tiene pinzas y es totalmente inofensiva. Lo peor que te haría es intentar aparearse con tu cabeza. En vano. ¡Quítamelo de encima! ¡Aquí, bonita! ¡Salta! ¡No! ¡No, dale arriba! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, Lamar! ¡Son muy frágiles! ¡Oh, no! ¡Tardaré otra semana en sacarla de allí! ¡Sí! ¡Más si tenemos suerte! ¡Ja, ja! ¡Barnie! ¿No te gustan los animales? ¡Cuidado! ¡Gordon, adelante! ¡Ahora ponte el traje! ¡Gordon! ¡Hazme el favor! ¡Veamos si el traje sigue estándote bien! ¡Gordon! ¡Cuanto más se demore, mayor será el peligro! Bueno, para que se pregunte a qué hacía en intentar un logro, el de destruir el teletransportador, pero como ya está hecho, seguramente no cuenta. ¡Vaya! Se me ha caído el internet encima. Vale, aquí tenemos... Vale, aquí tenemos... ¡Pongámonos en marcha! Déjame explorar un poco. A ver, esta es una foto... ...de Black Mesa. Los gráficos se parecen a los del juego original, obviamente. Y aquí podemos observar a... ...Kleiner... ...Gordon Freeman... ...y está, por ejemplo, este es Ellie, creo. Y el científico que se parece a Einstein está ahí. ¡Ah, este lo han borrado! Muy bien. Podemos ver que hay mujeres también en el equipo. Aunque en el juego original no las había. Sin embargo, en Black Mesa se añadieron... ...una pequeña curiosidad. Bueno, vale, ya me pongo el traje, ¿vale? No desesperéis. Bueno, Gordon, el traje de protección te sigue quedando como un guante. Al menos, los guantes sí. Los guantes sí, ¿no? ¿Y si no han que engordado? Pero solo te explicaré lo esencial. Bien, veamos. Vale. El traje de protección Mark V se ha rediseñado para un mejor uso y comodidad. Vaya por Dios. Vamos, no hay tiempo para esto. Al menos reabastezo el traje, Gordon. Vale. Buena idea. Hay un cargador en el muro. He modificado el traje para que absorba la energía de las tomas de corriente de la alianza. Abundan en las zonas que vigilan. Muy bien. De tanto, empecemos la función. No. Bueno, vamos. Doctor Kleiner espera. ¿Qué pasa? Vale, tendría que estar un poco más atento en lugar de ser el tonto. He modificado el traje para que absorba la energía de las tomas de corriente de la alianza. Abundan en las zonas que vigilan. Entretanto, empecemos la función. Estaba siendo el tonto. Y no he fijado lo importante. De fijarme los detalles. Un escaneo muy parecido a los de Black Mesa. Bueno, seguimos en un día memorable. Gordón, ¿te importa colocarte junto al panel de allí y esperar a mis indicaciones? ¿Isaac, estás ahí? Sí, sí, Eli. Oh, ahí está el otro, a ver. Tengo una curiosidad, un segundo. Sí, el suavisado está activado. Sí, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Así es. Nuestra intención es enviarle directamente junto con tu adorable hija. ¡Oh, tienes un televisor, Yomani! ¡Todo listo por aquí! Pues adelante. A ver, el flujo de campo sin más se debe limitarse. He creado la variedad en la base C, Y, K, L, G, la conexa, incluido el espacio de Hilbert. Las condiciones no podían ser mejores. Eso dijiste la última vez. ¡Ey, Chi, sobre ese gato! ¡Ey, Chi, sobre ese gato! ¡Tres, dos, uno! ¡Gato líquido! ¡Vaya puñetas! ¿Y ahora qué? El cable. Sí, lo veo, lo veo. ¡Excelente! ¿Que accione Gordon al interruptor? No sé, eh, pequeña. La última vez que presioné algo en Black Mesa se fue toda la mierda. ¿De verdad quieren que lo haga yo? El interruptor, Gordon. ¿Se asegura? Te juegan la vida en ello, eh. Bueno, vale. Dale al interruptor, Gordon. Muy bien, secuencia final. Iniciando ahora. Va a morir, va a morir la chica. Todo será culpa mía, todo será culpa mía. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, Dios mío, soy un monstruo, la ha matado! ¡No, Dios mío, la ha matado! ¡No, Dios mío, la ha matado! ¡No, no, 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 no! Espera. ¡Está viva! ¡Qué alivio más grande! ¡Todo es culpa tuya! ¡Todo es culpa tuya! ¡Veo que tus años en MIT han valido la pena! ¡Entendido, Bart! ¡Te toca! ¡Hey, gracias! ¡Qué graciosillo el pebo! ¡Es que te parto la cara! ¡A ver! ¡Ahora me toca a mí! ¡Excelente! Iniciando en 3, 2, 1, cerdo. ¡Pues sí! ¡Preparados para la proyección, gordón! ¡Bon voyage! ¡Dese a lo mejor en tus futuras misiones! ¡Muy amable! ¡Muy amable, Blaine! ¡Oh, no! ¡Ahí tienes a tu puto gato otra vez! ¡El bicho que traje el de Black Mesa! ¡No, no! ¡No! ¡Maldita sea! ¿Qué sabía yo? No, si lo veía venir. Sabía que si iba a ir toda la mía, podía ser un hombre. Gordo en estos experimentos, me da igual. Hay un portil aún ahí. Hay un portil aún de atrás. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Quién es usted? ¿Cómo ha entrado aquí? ¿Por la puerta? ¡Ey, ey! ¡Ha vuelto! Voy a sacarlo de aquí. ¡No puedes lanzarte al campo sin más! ¡Acabaría el muerto! ¿Acabaría el muerto? ¡No, no! ¿Qué pasa? ¡Ni idea! ¡Hay un depresión esperada! ¡No te preocupes, Gordon! ¡Ahí está! ¡Ah, le perdemos de nuevo! ¡No, hombre, aunque mío! ¡Estoy seguro de que era... ...Gordon Freeman! ¡Oh, Dios mío! ¿Sabés quién soy? ¡Cuidado, cuidado, mi gusto! ¡No puedo pasar! ¡Entonces, ¿dónde está? ¡Detrás de ti! ¡Detrás de mí! ¡Ah, no! ¡Detrás de él, vale! ¡Tienes que salir de aquí! ¡Corre! ¡Abajo, que no te vean! ¡Iré a buscarte! ¡Desactiva esta mierda! ¡Que no puedo moverme! ¡Uy! ¡Ha cerrado la puerta! ¡Vale! ¡Así que, a ver! ¡Vale! ¡Sigo no soy un día memorable! ¡Aquí, ¿dónde están escondidos en el edificio este? ¡Necesitieron un transformador de energía muy grande para todos sus inventos! ¡Bueno, continuemos! ¡Vamos! ¡Ey, Gordon! ¿Eh? ¡Ah! La Ciudadela es tan alerta máxima Nunca la he visto tan iluminada ¡Hasta la Ciudadela es eso! ¡Qué difícil de bajar! ¡Es un camino peligroso! ¡Pero hay toda una red de refugiados! ¡Y te ayudarán si pueden! ¡Iría contigo! ¡Pero debo cuidar al Dr. Kleiner! ¡Ah! ¿Y ahora que me acuerdo? ¡Creo que olvidaste esto en Black Mesa! ¡Ja, ja, ja! ¡Suelta y fuera, colega! ¡La necesitarás! ¡Lo he recuperado para mí! ¡Qué honor! Y aquí tenemos a nuestra vieja amiga la confiable La palanca de Freecom Apta para todos los beneficios Nunca me fallará Excepto porque se me olvidó en Black Mesa Se lo dice ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Ven aquí, pequeña! ¡Que te voy a reventar! A ver F9 F9 Voy a reventarla Ahora tengo un parrampo sin parable Ven aquí, pequeñito Ven aquí ¡Pim, pim, 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 pim! A ver cómo suenan los pim, 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 pim aquí Cada material suena distinta Así que no he dormido ¡Tampa el amor! ¡Pim, pim, 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 pim,erta etuli,raidea! ¡Pim, mamá! Los huesos comen un bocadillo de cartón. No sé, ese me estaría tan rico. Tablas de madera. Deliciosas, cortadas a mano por su prima. Estoy con una cabra, ¿no? Vale. Pues ya hemos cambiado un poco de capítulo. Así que vamos a dejarlo por aquí. Vamos a hacer un poco que nos espera. Como suele gustar más. Muere, pim, pim, pim. Muere a palancas, pim, pim. Vamos, ahora tengo pistola. Vale, no pueden morir los aliados. Es una ventaja. Pim, pim, pim. Digo. Pim, 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 pim. Oh, oh, oh. Pim, pim, pim. Oh, 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 oh. Pude golpear a los malos, pero no a los aliados. Vamos. Vale. Pues bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, la ruta del canal. Y gracias por verlo. Por favor, sigan atentos al siguiente vídeo. Para ver cómo la cosa se va poniendo interesante. Ya tenemos nuestra primera arma, que está bastante bien. Es un arma de los soldados estos. El arma por defecto en el Black Mesa era una Clock. Una arma bastante buena. Y esta parece que es bastante buena. Veo que no tiene disparo alternativo. Solo pum, dispara y punto. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, ruta del canal. Gracias y hasta luego.